Música Cuando me golpes de manchón Por eso seguido vengo Música Mañana vuelvo a venir No sabes un amor que tengo Música Porque es chiquita y bonita Música Y así como eres te quiero Música Pareces amapolita Soporta En el gallero Música Dime con esa boquita Música 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 A esta joven me la llevo, aunque me crezca el dinero Y cuando me gusta de morar Por esto he seguido vendo Mañana vuelvo a venir, a ver con amor que tengo